El guardameta de Tigres UANL, Nahuel Guzmán se ha convertido en un futbolista importante y mediático, sus buenas actuaciones lo han llevado a ser convocado por el estratega de la selección de Argentina, Jorge Sampaoli, por lo que su exposición ha sido mayor y las ofertas de otros clubes no se han hecho esperar, aunque su salida se vislumbra complicada. De acuerdo a una entrevista realizada por ESPN con el representante del guardameta, Francisco Culaso, reveló que el patón ha recibido varias ofertas que han llegado de un club grande en su país y otras más en Europa. Enzo Francescoli, secretario técnico del Ríbar Plate, lo llamó hace un año. La traba más grande para Ríbar es, comprar, el pase a Tigres. Tuvo ofertas de Italia e Inglaterra. La cláusula de Guzmán es de 20 millones de dólares, expresó el agente. El jugador de los felinos renovó contrato a principios de año y a pesar que la directiva de Ríbar Plate le llamó personalmente lograron saber que no tenía intenciones de regresar al fútbol de su país. Sin embargo para los millonarios continúa siendo una opción para resguardar su arco, pues está dentro de las cuatro opciones que tienen para reforzar esa posición. Por el momento no hay nada formal pero habrá que esperar a que Tigres termine su participación en el actual Apertura 2017 para saber el futuro del guardameta argentino, que todo parece desea continuar con los felinos, pues ha tenido la suficiente exposición para llegar a la selección albiceleste y podría ir a la Copa del Mundo de Rusia 2018.